Mi gente, este OEGA para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y el hoyo. Pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi padre. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Dari Yankee y que diga es Dari Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. Un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico. Yo espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les grave algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo. Él es camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cristo los ama. Y Cristo viene. No lo olviden. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Los amo, Puerto Rico. Y que así mismo, Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, en tu misericordia, Padre, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús. Dios los bendiga. Raymond Ayala. Gracias, Puerto Rico. Los amo.